El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, indicó que su administración trabaja en un proyecto que incluye un proceso de fortalecimiento de todas las instituciones de educación superior, con el objetivo de contar con más alternativas para las y los jóvenes al firmar el convenio de colaboración para la instalación de nodos de educación a distancia entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y los ayuntamientos de Ario de Rosales, La Piedad y Zacapo. Este acuerdo también fue signado por el rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González, y por los alcaldes de dichos municipios. En ese sentido, el mandatario celebró este paso tras resaltar la coordinación y la disposición para juntos transitar en la ruta de mejorar la calidad educativa en Michoacán. El gobernador apuntó que se trabaja en un proyecto para ampliar la cobertura de educación superior, que incluye la construcción de otras universidades públicas en algunas regiones del estado, así como consolidar los campus de la Universidad Michoacana que ya están en Lázaro Cárdenas, Uruapan y Ciudad Hidalgo, para lo cual se está planteando a la federación que apoye este esfuerzo, con el fin de ampliar la cobertura y la capacidad de recursos económicos. En este renglón señaló que se ha obtenido una respuesta positiva, por lo que en los próximos días se instalará una mesa para abordar dichos temas. La meta, dijo, es que en los próximos cinco años la cobertura pase del 24% al 40%. Finalmente, el mandatario precisó que con la firma de este convenio, más los que faltan de concretarse en los municipios de Marcos Castellano y Aquila, la máxima casa de estudios de la entidad prácticamente estaría cubriendo toda la geografía estatal y con ello ofreciendo más alternativas a la juventud, por lo que resaltó la disposición del Consejo Universitario y del personal de la Universidad Michoacana por este esfuerzo. En su turno, el rector Medardo Serna González apuntó que actualmente los municipios que cuentan con un nodo de dicha modalidad son Tlapujagua, Huetamo, Sitácuaro, Cuixeo, Lázaro Cárdenas, Ciudad Hidalgo, Uruapan y Cualcomán, que atienden a 3.150 estudiantes y con la apertura de los nodos de Arteaga, Ario de Rosales, La Piedad y Zacapú, se aspira a tener casi 6.000 estudiantes en un periodo de cinco años, un incremento prácticamente del 100% en esta modalidad. Por su parte, el alcalde de La Piedad, Juan Manuel Estrada Medina, en representación de sus homólogos de Ario de Rosales y de Zacapú, reconoció al gobernador Silvano Aureoles por el interés de llevar beneficios a la juventud para que puedan tener un mejor futuro, en tanto invitó a los ediles a cumplir el compromiso que hoy asumen, toda vez que los municipios están aportando la infraestructura física, el equipamiento y personal para la creación de los nodos, pues destacó que con esta acción se fortalece el Estado en materia educativa. En representación de las y los estudiantes, Darío Calderón Gutiérrez subrayó la importancia de descentralizar la educación y llevarla a los 113 municipios de la entidad. En nuestro querido Michoacán se está haciendo historia, y yo sé que varios de los presentes se preguntarán, ¿por qué llevar y seguir invirtiendo en educación? Muy fácil, porque un joven que sigue estudiando se prepara y jamás pensaría en integrar las vidas de la delincuencia organizada que tanto daño han hecho a nuestro Estado y a nuestro país. Jamás se miraría al espejo pensando que no tiene oficio ni beneficio alguno. Y sobre todo, jamás tendría la necesidad de sufrir o caer en adicciones por pensar que no tiene futuro. Y es aquí que se evite otro hecho histórico para Michoacán. ¡La venta a futuro!